Bueno, un saludo muy especial para todos, como gerente de la industria licorera de Caldas, pues la verdad que es muy satisfactorio para nosotros volver nuevamente a ser los patrocinadores oficiales de la Feria de Manizales, de esta versión número 65 de una feria que la hemos denominado la Feria del Reencuentro, que esperamos que todos y cada uno de los asistentes a esta maravillosa Feria de Manizales y a esta hermosa y linda ciudad de Manizales y a este departamento de Caldas, lo haga con mucha responsabilidad, con mucha protección, con mucha bioseguridad y que entendemos que estamos en un momento de reencuentro, pero para disfrutar, para gozar, para estar siempre alegres. Y para eso, obviamente, les queremos extender la invitación para que consuman los productos de la industria licorera de Caldas, nuestro hermoso portafolio, que lo hemos complementado con dos productos maravillosos, que son el aguardiente amarillo de manzanares y la gin bosque de indias. Adicionalmente, tenemos nuestro roble blanco, que es ese gran ron para coctelería y, indiscutiblemente, los rones que son líderes en el mercado colombiano y el aguardiente cristal, que sigue siendo el aguardiente de verdad. Seguimos siendo los patrocinadores oficiales de la Feria y que, en compañía del distribuidor licores de Caldas y la industria licorera de Caldas, estamos haciendo una inversión de cerca de 7 mil millones de pesos para que esta feria sea todo un éxito, para que todos los marisaleños, todos los colombianos, todos los extranjeros que nos visiten en esta época de feria puedan disfrutarla siempre con alegría y, obviamente, con los productos de la industria licorera de Caldas, aguardiente cristal, rombios de Caldas, aguardiente amarillo de manzanares y gin bosque de indias. Toda la feria es un río ¡Gracias!